¿Cuáles son los casos positivos para dengue? En ese momento había tres casos positivos confirmados y lamentablemente se confirmó el deceso de una de esas personas. Tengo entendido, esto es la palabra oficial, la tiene el hospital Eleazar Herrera Mota o zona sanitaria 3, ¿no? Quiero hacer esa aclaración. Pero de acuerdo a la información que nosotros manejamos, es una persona que vino infectada de la Rioja Capital. El caso del dengue es un tema realmente grave, ya es endémico, es decir, hay circulación viral. En la provincia de la Rioja. Pero los números a nosotros nos favorecen bastante, no son tantos casos como la gente cree que hay. De alguna manera la situación climática a nosotros nos favorece. Hay vientos, no hay tanto mosquito. La población no es tan elevada, pero hay. Así que, bueno, por eso los controles que nosotros hacemos son bastante puntuales. El vector, es decir, el transmisor del virus que provoca la enfermedad llamada dengue, es un mosquito que es Aedes aegyptis. No es cualquier mosquito. No es anófeles u otro tipo de mosquitos domiciliarios también y que están presentes en nuestro medio, ¿no? Es decir, es puntualmente Aedes aegypti. Las fumigaciones están totalmente desaconsejadas desde los ministerios nacionales y provinciales. ¿Sí? Una fumigación masiva, ¿sí? No estamos hablando de temas puntuales, sino una fumigación masiva que es lo que la gente pretende. Está desaconsejado porque no solo que estamos matando al mosquito que puede ser transmisor del dengue, sino que estamos matando a sus enemigos naturales y otra gran cantidad de insectos que son benéficos. ¿Se están haciendo fumigaciones? Sí, sí se están haciendo fumigaciones. ¿Cuándo estamos haciendo? Sobre casos puntuales donde se nos informa que hay una sospecha de dengue o un caso confirmado de dengue. Entonces, en ese caso nosotros activamos un protocolo que ya es viejo para nosotros, que es la manzana donde nos informan que está esa persona que es sospechada de tener la enfermedad o confirmada. Nosotros hacemos una termonebulización en esa área puntualmente y que tiene una superficie aproximadamente de 9 hectáreas. El protocolo decía que no teníamos que darle difusión porque no dejaba de ser eso. Estamos tirando insecticidas y cumpliendo con un protocolo. Y reitero, y esto va por fuera del protocolo, lugares de concurrencia masiva, en todos esos lugares hemos hecho aplicaciones. Esta semana nos queda hacer gendarmerías, algunos lugares de la policía, pero en casi todas las reparticiones del Estado donde la gente asiste, no solamente a trabajar sino porque requieren de un servicio en todos esos lugares, hicimos las aplicaciones como corresponde. Seguramente acá te voy a hacer pasar el detalle de todo lo que se terminó haciendo. No le hemos dado difusión. Creo que solamente el secretario de Deporte hizo mención que en los tres polideportivos se hicieron las aplicaciones. Pero nunca hemos querido darle difusión, como reitero, porque la gente por ahí cree que el problema es la falta de aplicación. En realidad el mosquito es un insecto que es domiciliario. A donde está, está en tu casa. Está en tu casa. Entonces ahí es donde vos tenés que tener el mejor de los cuidados, una mejor higiene, hacer el descacharreo, sacar lo que vos no utilices y que puedes juntar y que puedan albergar a ese mosquito. Así que esto es un trabajo conjunto. Nosotros como autoridad, con una obligación, y la gente también de tener un mayor control de sus cosas para que de ahí no le genere el clima capaz de poder reproducirse el mosquito.